En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. De esta vivienda, el barrio primero de mayo, Grupo F, fueron rescatados dos animales, dos perros, que estaban abandonados por su familia desde hace un mes. Ampliación de la información en minutos. Reclaman solución a crisis en Mota Engil. Llevan más de dos semanas en paro y nadie responde ante esa parálisis. Corporación Autónoma de Santander sanciona rediva con millonaria multa. Concejal Franklin Angarita se pronuncia ante este hecho. Una persona resultó herida en ataque a sicarial ocurrido anoche en el sector de La Llega, en el barrio primero de mayo. Derrame de químicos se produjo en el CDI en la Comuna 4, hecho que motivó la reacción inmediata de bomberos voluntarios. En los deportes, Grupo de Ciclismo Yariguíes cumplió su primer recorrido en su travesía al Mar Caribe. 28 pedalistas van rumbo a Tolú en el departamento de Sucre. Y al cierre, terminó de escribir su obra sobre Metelio Rivas, el periodista Daniel Barballanes. Anuncia que para los próximos meses será su publicación. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, delicias, líder en limpieza, enlaces, noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con la información y mucha atención que hace unos minutos, una aeronave al servicio del Instituto Agustín Codazzi, un Aerocomander 90 se salió de la pista y partió el tren de aterrizaje. Según el primer reporte, dos tripulantes y un pasajero salieron ilesos en este accidente ocurrido en la pista principal del aeropuerto Yariguíes, en la ciudad de Barranca Bermica. Tampoco en el hecho se registró incendio alguno, esta es una noticia en desarrollo. Recordemos que hace algunos minutos, una aeronave al servicio del Instituto Agustín Codazzi, se trata de un Aerocomander 90, se salió de la pista y partió el tren de aterrizaje. No se ha registrado incendio ni víctima. Según el primer reporte, dos tripulantes y un pasajero salieron ilesos de este accidente que se registró aquí en Barranca Bermica, en la pista principal del aeropuerto Yariguíes. Más adelante tendremos un informe especial de nuestra periodista Zulay Ucroz, que se encuentra en este momento en el lugar de la noticia. Y en otras noticias, en el Grupo F del Barrio Primero de Mayo, fueron rescatados dos perros que llevaban más de un mes de abandono. Podría haber sanciones para quienes abandonaron a los caninos. A esta vivienda del Grupo F del Barrio Primero de Mayo, en el nororiente de la ciudad, llegaron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Sociedad Protectora de Animales, con el propósito de rescatar a unos indefensos perros que fueron abandonados por sus dueños hace varias semanas. Este vecino comenta cómo fue el quien alimentó a los caninos durante su abandono. Hace como mes y medio dejaron abandonados ahí unos perritos en esa casa ahí, y nadie le echaba comida. Yo me condolí toda la comunidad que hay aquí presente, ya vale comida. Y agua, y hasta el sol de hoy no se sabe quién es el propietario, por qué los dejaron. La señora vivía solita ahí, sí, ellos venían de vez en cuando a visitarle, y de pronto, no sé por qué se la llevaron, o ella se fue y dejaron abandonados a esos animales ahí hasta el sol de hoy. Sobre estos perros se dijo que los mismos eran atendidos por una persona de la tercera edad, quien enfermó una mujer cuyo paladero se desconoce ahora. Llevaron por ahí para una casa donde los recogen, por allá los tienen, mientras que a ver quién sale y los adopta. Sí, porque también eso es como uno, porque el que tiene un animal es como tener un hijo, tiene que estar pendiente de él, llevarlo al médico y darle sus comidas a tiempo, y si se enferma, llevarlos al veterinario. Bueno, y sí, muy buen trato, porque eso es como todo. Entonces eso es muy feo, porque a lo menos ellos hubieran sido conscientes de decirle a los vecinos, mire, yo me voy a ir, venga, yo le dejo aquí la llave para que vente, y yo le dejo aquí para que le compre el concentradito y échale por unos días, que creo que hubo algún inconveniente, pues uno llega y dice, bueno, sí. Pero no, no salieron con nada, se fueron de la noche a la mañana y no aparecieron. Este es el momento en el que los perros son rescatados para ser llevados temporalmente a otra casa del mismo sector, en espera de ser acogidos por otra familia. Y precisamente la Sociedad Defensora de Animales en la ciudad atendió este caso de abandono de dos perros en una vivienda del barrio Primero de Mayo. Enlace Noticias dialogó con la vocera de la Sociedad Protectora de Animales para conocer del caso de abandono de dos perros registrado este martes en el Grupo F del barrio Primero de Mayo al nororiente de la ciudad. Esto dijo la Presidente de esta sociedad. Siendo una dirigencia de estos animalitos que la comunidad nos llaman, que están abandonados ya casi hace dos meses, y ya sacamos esos animales con la comunidad, están en custodia en una casa vecina que a la vuelta, mientras nosotros hablamos con los del dueño del predio a ver qué pasó, por qué dejan esos animales abandonados. no son capaces de decirle a los vecinos, miren, nos vamos a ir, pueden alimentar a estos animales, sino que simplemente se van y dejan estos animalitos ahí. Enfatizó ella sobre la aplicación de la ley en casos como el que ha ocupado la atención este martes, tanto de los vecinos como del estamento oficial. Vamos a aplicar la ley, la ley 1774, donde nos dice que hay una sanción por maltrato animal. Ellos tienen que decirnos y decir por qué dejaron abandonados estos animalitos aquí, en esta residencia, en precarias condiciones, sin avisar y sin decirle a los vecinos, mire, cuídenos a estos animalitos mientras la casa está desocupada. Por ahora se abre el procedimiento respectivo, para conocer sobre los responsables de este hecho y sus sanciones. Un derrame de químico en el centro de desarrollo infantil ubicado en la comuna 5 generó una emergencia. 20 menores que estaban en el lugar debieron ser evacuados. En estas canecas blancas fue reenvasado el químico que había sido llevado el pasado sábado hasta el centro de desarrollo infantil. Al parecer uno de los recipientes donde estaba el líquido estaba roto y empezó a salirse. El líquido se derramó, al parecer la caneca pues tenía un poquito, un roto, entonces de pronto, como vuelvo y repito, la pronto da el mal envase o no sé, eso ya lo tendría que determinar las cuestiones técnicas con respecto a eso. Lo único que sé es que pues nosotros como gente de seguridad y de seguridad del colegio tuvimos la precaución de recibir un paquete, que ya el paquete llegó el día sábado, en esos momentos no hay administrativas, se almacenó en una bodega pequeña que se tiene, pero no se tuvo, hasta el día de hoy fue que dimos cuenta que estaba demandando estos olores y pues se procedió, nosotros no somos especialistas en eso, los bomberos sí son especialistas en eso, entonces por eso se procedió a llamarlos a ellos. En el lugar estaban 20 niños recibiendo clases de música cuando el olor del químico empezó a esparcirse por todo el ambiente. Había un pequeño grupo de niños que estaban en unas vacaciones recreativas en la parte de atrás, pero como vuelvo y repito, gracias a Dios el químico es olor, más no es tóxico para la salud de los niños. Es como un líquido bastante concentrado para la limpieza de sitios percudidos o de pisos percudidos. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia. Encontramos de seis canecas una rota con un producto que se llama Proviger, este producto es el reemplazo del hipoclorito de sodio, el cual suponemos que lo utilizan para hacer el aseo en este sitio. Ingresamos, hacemos encapsulamiento de este producto en otra caneca, la retiramos del sitio, cabe anotar también la evacuación de un salón donde habían 20 menores por prevención, en ese momento únicamente comenzamos a hacer el trabajo, y afortunadamente no pasa mayores, de seis canecas una rota, se encapsula el producto, en este momento está siendo transportado hacia un sitio donde no corran ningún tipo de peligro los seres humanos. El agente que es utilizado para la limpieza fue retirado del Centro de Desarrollo Infantil. Y a esta hora tenemos información desde el aeropuerto Yariguíes, donde se encuentra nuestra periodista Zulay Ucroz, refiriéndonos lo que sucedió y les informamos al inicio de esta emisión, hablando sobre la avioneta que se salió de la pista en el aeropuerto Yariguíes. Ella nos tiene más detalles. Zulay, muy buenas tardes, ¿qué sucede en el aeropuerto hasta ahora? Mucha atención que hace pocos minutos se presentó un accidente aquí en el aeropuerto Yariguíes, la avioneta HK-1771G del Instituto Agustín Codazzi, al momento de aterrizar, al parecer se le partió su tren de aterrizaje, venían dos tripulantes de la aeronave y un pasajero quienes resultaron ilesos, sin embargo las autoridades están atendiendo la emergencia. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento son exclusivas de enlace televisión. Nosotros estaremos por supuesto pendientes del desarrollo de esta información. Los datos que tenemos hasta el momento es que en la aeronave viajaban sus dos tripulantes y un pasajero quienes resultaron heridos. Al parecer el accidente se registró cuando la aeronave intentaba aterrizar y se le partió su tren de aterrizaje. También en la pista del aeropuerto Yariguíes se encuentra un avión, al parecer que va hacia Bogotá y lo tienen en espera precisamente por ese incidente que se acaba de registrar hace pocos minutos aquí en el aeropuerto. Nosotros estaremos pendientes de esta información que está en desarrollo. Es por ahora, por el momento, Zulayu Cross, enlace noticias. Zulay, gracias por la información y por cese de actividades que cumple varias semanas. Trabajador de la firma Mota Angel pide que se dé una solución a la crisis y se le permita volver a sus labores. Este trabajador al servicio de la firma Mota Angel pidió este martes a las directivas de esta compañía una solución a la crisis que afronta ante el cese de actividades decretado allí hace varias semanas. Yo vengo voluntariamente como padre de familia que soy a decir qué pasa con el polémica que tenemos en Mota Angel. Nadie nos da razón del empleo, nadie nos da razón, qué va a suceder. Se oye por la voz del tubo de que Mota Angel va a parar los contratos. Queremos saber qué va a pasar con nosotros. Ya está la segunda quincena que no recibimos salario. Entonces pues mi llamado es a los compañeros es no acabemos las empresas en Barranca Bermeja porque no hay empleo. Realmente en Barranca Bermeja no hay empleo. Cuando a mí me llamaron me dijeron el salario que era, era. Yo lo acepté. Y sé que conscientemente el salario no me alcanza pero me he acomodado ese salario. Para este trabajador el hecho de no laburar le ha afectado de tal suerte en que en este momento no tiene cómo alimentar a su familia ni para pagar sus servicios. Ya vamos para la segunda quincena en la misma cuestión. Y ir y sentarnos allá y nadie da respuesta de nada. Entonces mi sugerencia es decirle a la empresa Mota Angel, yo como trabajador, que se pronuncie. Porque si no se pronuncia estamos en la misma, no sabemos nada. Nadie dice nada, nadie comenta nada, nadie dice nada. Siéntese ahí, llega el almuerzo, almorzamos y listo, no hacemos nada. Entonces mi llamado es solucionemos porque a mí ya me van a cortar la luz. No he podido pagar el recibo de la luz. Y todos miramos la gotera en nuestra casa. Mota Angel adelanta los trabajos para el intercambiador vial de la Virgen de la llamada Gran Vía Yuma, obra que tiene un retraso considerable. ¿Por qué creemos si en Barranca Bermeja Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia? Continuamos con más información. El concejal Franklin Angarita se pronunció ante la sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas a Rediva por más de 2 mil millones de pesos. Sobre la sanción impuesta por la Corporación Autónoma de Santander Cas a Rediva por afectaciones al medio ambiente en el relleno sanitario de Yerbabuena, en Patio Bonito se refirió este martes el concejal Franklin Angarita. Es importante esta sanción que le hizo la Casa a Rediva precisamente porque violó los espacios o el polígono determinado donde ellos estaban autorizados y yo creo que es una sanción ejemplar para que no se sigan expandiendo en zonas que no son propiedad de ellos. Yo considero que es importante precisamente para ajustar para dónde vamos a llevar las basuras en Barranca Bermeja, es revisar muy bien el plan general de residuos sólidos y determinar hacia dónde vamos a depositar nuestras basuras, mientras que el plan de ordenamiento territorial nos determina un sitio donde podríamos depositar estos residuos. Dijo el corporado que apoya al alcalde Darío Echeverry con la nueva declaratoria de emergencia sanitaria que da un plazo a Rediva de seis meses para el cierre definitivo de este basurero. Precisamente porque estamos concientizando a la población a que tenemos que reciclar en nuestras viviendas, tenemos que cuidar nuestras cuencas hídricas y también decirle a las autoridades ambientales que estemos pendientes de las deforestaciones, de la contaminación que le están haciendo a nuestras cuencas hídricas para el bienestar de todos los barranqueños. Angarita ha adelantado en el Consejo de Barranca Bermeja debates de control político sobre temas ambientales, uno de ellos la afectación de la sierna a San Silvestre por la disposición de basuras en Patio Bonito. Sicarios atentaron contra un hombre en un establecimiento público ubicado en la Comuna 5. La víctima fue atacada al parecer por la espalda. Hasta este establecimiento público ubicado en la Comuna 5 de la ciudad, llegaron sicarios y dispararon contra Alberto Solano Pérez de 32 años, quien según algunos testigos se encontraba jugando una partida de cartas. En horas de la noche nos informa la Policía Nacional de una persona en el ayer, el primero de mayo herida por arma de fuego, inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia que se encuentra en el barrio nororiental, en nuestra subestación. Al llegar al sitio encuentra una persona herida, al parecer por arma de fuego, el cual inmediatamente es transportado a Centro Asistencial Clínica La Magdalena. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial con heridas considerables en su cabeza. La persona fue transportada hacia el Centro Asistencial Clínica La Magdalena, donde presentaba los impactos en región occipital, afortunadamente llegó con vida al Centro Asistencial. Esta persona en el traslado por parte de nuestros auxiliares médicos y en nuestro vehículo, venía consciente, orientado, afortunadamente llegó con vida al Centro Asistencial Clínica La Magdalena, lo cual quedó en manos de los galenos. Las autoridades aún no se pronuncian sobre este hecho violento que preocupa a los ciudadanos del puerto petrolero. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y la tecnología moderna de Croma hará que su sonrisa salte a la vista, cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Cromesodontología especializada. Y espere después de la pausa información sobre la seguridad que brinda la 5ª Brigada del Ejército Nacional en esta zona del país a propósito de la Semana Santa. Ya regresamos. La tecnología moderna de Croma hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Croma, odontología especializada. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola Rufino. Qué bien. Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. ¡Ahora! Caplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center Distribuidora La Paz Para esta Semana Santa ofrece el 20% de descuento En atunes, sardinas, pescados y mariscos 20% de descuento, no te lo puedes perder Distribuidora La Paz, donde es fácil mercar Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja Se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se visa de celebración No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años A través de Enlace Televisión Gran transmisión este 26 de abril Feliz aniversario Barranca Bermeja Con el auspicio de Sábado 15 de abril Día de la Barrancañaidad Gran concierto de los Corraleros de Majahual Parque a la Vida Desde las 10 de la mañana Festival Gastronómico Muestra Empresarial Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país Los esperamos Edilma Polán Copolo Diseños litodigital Impresión a gran formato Litografía Acrílico Corte láser Señalización Diseño gráfico Soluciones integrales con tecnología Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive Y participa en el sorteo el 6 de mayo La Quinta Donde su platica rinde mucho más Gracias por preferirnos Seguimos con más información La Quinta Brigada tiene en su jurisdicción a más de 1500 hombres Para garantizar la seguridad de las vías en esta zona del país en Semana Santa Las unidades tácticas y orgánicas de la Quinta Brigada Adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional Realizarán un despliegue de seguridad en las principales vías de Santander Cuyo propósito es el de garantizar la seguridad a todos nuestros viajeros Que pasen o transiten por la jurisdicción de la Quinta Brigada El departamento de Santander Parte del norte de Santander Sur de Bolívar Sur del Cesar Yondo de Antioquia Y parte del norte de Boyacá En los puestos de control ubicados sobre los principales ejes viales de la jurisdicción Cerca de 1500 soldados de la Quinta Brigada Trabajarán para brindarles a los viajeros tranquilidad y seguridad durante su recorrido Nosotros tenemos dispuestos 1500 soldados Distribuidos en 50 puestos de control A lo largo de los principales ejes viales, secundarios y terciarios de la jurisdicción Nuestra fe es Colombia Y actuamos con fidelidad desde y hasta siempre Los militares estarán dispuestos a entregar recomendaciones a propios y visitantes Para evitar imprevistos o que sean víctimas de la delincuencia común Cualquier situación, cualquier amenaza que detecten, que observen, que escuchen Tenemos dispuesto el 147 Marcación directa, teléfono fijo o celular Por favor al 147 Que es el GAULA Militar de Santander Donde estaremos Las 24 horas Escuchando cualquier situación que se pueda presentar A nuestros ciudadanos que transiten por la jurisdicción Además se ha habilitado desde cualquier teléfono o celular o fijo La línea 147 para que cualquier ciudadano pueda informar, denunciar o alertar a las tropas Sobre situaciones que pongan en peligro la seguridad e integridad de los viajeros Falta de pescado para esta semana Es la que se evidencia en el sector de la rampa Se espera que para jueves y viernes santo Los pescadores aparezcan con abundante bocachico, bagre y blanquillo Contrario a lo que podría pensarse en Semana Santa Es que hace en Barranca Bermeja el bocachico Así lo ha dado a conocer Ulfran Zambrano, comerciante de este producto en el sector de la rampa Hace dos semanas atrás, debido a la grande lluvia y debido a la creciente que estuvo el río Magdalena Pues hubo cantidad de bocachico Digo preocupado porque está llegando poquita la cantidad Que está llegando el moleno de San Rafael de Chucurí Ya no está llegando la cantidad que llegó Desde Hacienda de Barbacoa No está llegando cantidad De Lopón tampoco Preocupante en este momento Pero estamos trayendo el bocachico Inclusive en este momento ya en Barranca Bermeja también se está comiendo el coporo Se está comiendo la mojarra roja, la doncella Vamos a tener animalitos pero entonces no en cantidad Es decirle a la gente que O sea, el que venga a Barranca Bermeja siempre apetece un buen bocachico, un pedazo de bagre Sí lo va a consumir Porque nosotros aquí tenemos almacenado también el animal para esta temporada Zambrano, conocido en su medio como el tortugo Explica el porqué de la escasez de esta especie en esta temporada Digamos el río Mermoduro Las lluvias ya están mermando aquí en Barranca Bermeja El bocachico de nuevo se devuelve a su hábitat O sea, él se mete al tapón Se mete a los grandes palizadas en la ciénaga Entonces el pescador allí no lo puede capturar Él también se cuida Así como cuando nosotros nos cuidamos de cualquier miedo Él también se cuida Entonces el bocachico tampoco Él no sale todo el tiempo Y bueno, pienso que vamos a tener la cantidad que nosotros necesitamos Para que la gente se coma un buen bocachico Sin embargo, el comerciante es optimista Que los pescadores puedan aparecer jueves y viernes santo Con una buena cantidad de bocachico como también de bagre y blanquillo Siempre se va desde el domingo, lunes, martes Ya el jueves, martes, en la mañana Todos están aquí en Barranca Bermeja Miércoles, en la tarde, jueves, en la mañana Todos están en Barranca Bermeja Porque pasan esos días santos Como es tradición en familia Entonces pensamos que el día miércoles, jueves y viernes Va a haber pescadito para que la gente consuma Por ahora la venta de pescado no es la mejor Pero aún hay tiempo para que abunde el pescado Y llegue a la mesa de los barranqueños Como ha sido tradicional en esta temporada En trabajos de modernización y mejoramiento De los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Landazuri Invertirá la electrificadora de Santander Cerca de 10 mil millones de pesos Estas inversiones permitirán mejorar La confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica A los 23 mil clientes del Magdalena Medio Santanderiano El recurso está destinado a varios proyectos Entre los cuales se cuenta la modernización de la subestación Cimitarra La remodelación y reposición de redes Y los proyectos de electrificación rural Que en la actualidad, en esta vigencia Beneficiarán a 236 nuevos usuarios En esta zona se inició la reubicación de 13 torres de la línea de 115 kilovatios Que va desde Barbosa hasta Cimitarra Como compensación por las eventuales afectaciones Que se puedan generar por la ejecución de estas obras Se realizará la plantación de 4 mil 300 árboles Y a continuación conozca otras noticias breves al estilo de enlace y noticias Un enérgico rechazo a la muerte del campesino Eduardo Gutiérrez Hicieron en las últimas horas voceros de las comunidades del sur de Bolívar Así como la ONG Credos con sede en Barranca Bermeja Eduardo Gutiérrez era reconocido por ser un líder Que luchaba por el desarrollo en veredas apartadas del sur de Bolívar En las últimas semanas la víctima venía liderando el tema de arreglo de vías Y trabajaba por el bienestar de la comunidad Pese a tener una cartera que supera los 15 mil millones de pesos La principal IPS pública del Magdalena Medio Ha logrado poner en servicio nuevas áreas Con los recursos del nivel departamental y del orden privado Ya se adelantan las labores para dotar la nueva unidad de cuidados intensivos Que directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio esperan inaugurar Durante la celebración de los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja El próximo 26 de abril Por haber pagado un contrato que la firma encargada no ejecutó La Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja Fórmuló pliego de cargos en contra del secretario de Gobierno de Cantagallo John Riz Hoyos Vázquez El exfuncionario que ejerció en el cargo en 2011 Tenía como función la supervisión de un contrato suscrito Con el objeto de prestar asesoría jurídica Y servicios profesionales para la representación En los procesos judiciales y extrajudiciales Del convenio firmado entre la alcaldía del mencionado municipio y el ICT Las autoridades del municipio de Girón explicaron que el cierre de las vías Alrededor del parque principal buscan garantizar el flujo de los creyentes En la basílica menor Los funcionarios destacaron que los operativos se incrementarán Especialmente el jueves, viernes y domingo de Resurrección Días en que más visitantes llegan a la localidad A partir del primero de junio La alcaldía de Piedecuesta trabajará para combatir el transporte informal en el municipio Frente a esta solicitud surgieron varias soluciones Como el aumento en la tarifa de los costos de la grúa y los patios Además del uso del video como herramienta para la sanción La prohibición del parrillero está completamente descartada Las denuncias de nuestra comunidad son muy importantes Ciudadanos han hecho llegar estas imágenes a la redacción de Enlace Noticias Sobre un caño que contamina las aguas de la Ciénaga San Silvestre Toda esta agua puerca va a tener a la Ciénaga San Silvestre De donde tomamos el agua Esto viene del barrio Camino de San Silvestre Este hecho se registra en el barrio San Silvestre Y piden la intervención pronta de la empresa Aguas de Barranca Bermeja Pues las aguas de este caño ya han ocasionado dificultades y enfermedades a las comunidades Y a continuación conozca otros hechos destacados en nuestra ciudad y región en las últimas horas Por el momento vamos a hacer una pausa y ya viene toda la información deportiva Para que usted se entere de lo que sucede en nuestra ciudad y región Por supuesto en Enlace Noticias lo que usted quiere ver Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome Cavitron para limpieza avanzada Equipo de radiología, ortodoncia moderna Chrome, odontología especializada Electrofer, ilumina tu vida Electrofer, es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida Grandes promociones de Semana Santa Y super descuentos de fin de semana en Autoservicio La Quinta Esto y mucho más en esta Semana Santa en La Quinta Donde su platica rinde, rinde mucho más Encuéntralo en Sanautos S.A. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia Campañas en Google, Facebook Y la guía telefónica regional Santander 2018 Que su negocio necesita Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales Por libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad por la compra De tres productos de Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta Donde su platica rinde mucho más Un año más Volvemos a mostrarte La historia más grande Jamás contada Vive la celebración de la Semana Santa En Enlace Televisión Sigue nuestras transmisiones Desde la Catedral Inmaculada Cristo vive entre nosotros En Más por Menos Prepárate para la Semana Santa Sábado 8 de abril Treinta por ciento de descuento En frutas y verduras Treinta por ciento de descuento En Fab Floral por cuatro kilos Quince por ciento de descuento En carnes y carnes Y pollo más pollo Más, más, más Más por Menos Amigos en condiciones y restricciones Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Ajá Qué bien Estás mercando Veo que compraste las carnes Verduras Granos Pero Te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Y Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Seis treinta y cuatro minutos de la tarde Ya está aquí toda la información deportiva Una buena noticia para Barranca Bermeja Porque ya tenemos nuestra primera medalla de plata En lucha grecorromana El deportista que la obtuvo fue Sergio Camaña Este joven barranqueño fue la cuota en el torneo nacional de lucha Que se desarrolló en la ciudad de Neiva Con escasas dos semanas de entrenamiento en esta disciplina Logró su meta Fue bien Para ser la primera vez Fue una buena experiencia Tuve una buena presentación en el combate Y obtuve segundo lugar La competencia tuvo un nivel alto Sin embargo Sergio Camaño Sabía que podía regalarle esa presea A esta tierra que coloca a sus primeros competidores en torneos como este Él muy bueno No fue fácil Había un contrincante fuerte La mentalidad mía pues Dar una buena presentación allá Porque no llevo mucho tiempo en esto Y agregar lo que aprendí en los entrenamientos Ir con el deseo de ganar De ganar la presea dorada Y pues obtuve el segundo lugar Visiblemente tímido con las cámaras Este joven universitario espera seguir cosechando triunfos Estuvimos entrenando doble jornada en las mañanas de 7 a 9 y media por ahí Y en las tardes de 2 y media a 5 Un entrenamiento fuerte para obtener buen resultado nacional Sergio Camaño ahora luce con orgullo colgada en su cuello la medalla de plata Primera recibida para el puerto petrolero en esta disciplina La lucha grecorromana Y en horas de la mañana de este martes Partió hacia Tolú la travesía ciclística del club Yariguíes 28 deportistas conforman el bloque Que partió desde las instalaciones de Enlace Televisión De las instalaciones de Enlace Televisión en el barrio Recreo Partió la travesía del club de ciclismo Yariguíes Hacia Tolú en el departamento de Sucre 28 pedalistas, entre ellos 10 mujeres Tomaron la partida cuyo recorrido se desarrollará en 4 etapas Gary Mesa, presidente del club, lidera esta travesía Todo se hace en la bicicleta, la hidratación, la alimentación Nosotros llevamos en la logística, llevamos un muchacho en una moto Que nos pasa la hidratación cuando ya se nos acabe La que nosotros llevamos en la cicla Y la alimentación Todo es siempre, hay que trabajar duro Son dos meses y medio más o menos Porque nosotros lo que buscamos es que no vayan solamente los que ya están preparados Sino preparar gente que inicia Entonces siempre toca arrancar la primera etapa con 50 kilómetros Y ahí ir subiendo progresivamente hasta alcanzar el promedio de las etapas Que son 150 kilómetros Esta es la décima quinta ocasión en que este club de ciclismo Adelanta este tipo de travesía La anterior tuvo como meta Paipa en el departamento de Boyacá Experto yo pienso que yo creo que por ahí un 70% de personas que han hecho varias travesías Y un 30% por ahí unas 10 personas que es primera vez Esas son las más ansiosas Pero las que tienen las ve uno con muchas ganas Con una oración de parte de una de las integrantes del club que no partió en este recorrido Se dio el inicio al mismo que se tomara cuatro días Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Espere después de la pausa información sobre un especial de danza Un festival que se realizó para los amantes de este género de música moderna Ya regresamos ¡Gracias! Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Calígrafos, tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños 4Runner Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 Lujo, fuerza y estética Y Hilux, una nueva era en pick-ups Con Toyota siempre hay un camino Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo En un solo lugar La Escuela de Artes Las Tablas Te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural De Barranca Bermeja Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda De Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario Tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes En El Tiempo Y en su librería Todo lectura Desde el 20 de enero Grandes promociones de Semana Santa Y super descuentos de fin de semana En Autoservicio La Quinta Esto y mucho más en esta Semana Santa En La Quinta Donde su platica rinde Rinde mucho más ¿Sabe que el nuevo Código de Policía Incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos Reservación del agua Cuidado de la flora Fauna Y el aire Recolección de residuos Y escombros De incumplir Las multas oscilarán entre 98.360 Y 786.880 pesos Empezarán a regir A partir de junio de 2017 Evítese una sanción Cumpla con las normas establecidas En el nuevo Código de Policía En Barranca Bermeja Si es posible recuperar nuestro medio ambiente Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Continuamos con más enlace noticias Músicos de Barranca Bermeja Participaron este martes De una jornada académica Cumplida en el Auditorio del Centro Popular Comercial CPC Estos hombres han sido por años Los juglares de la música tropical También han trabajado por décadas Para mantener el folclor de la región Estamos muy contentos Porque primeramente Es una larga historia Llena de muchas anécdotas De muchos triunfos Muchos éxitos De muchas derrotas Porque también hubo derrotas Pero Importante Por el reencuentro De aquellos Personajes Que han hecho La música en Barranca La música tropical Fueron reunidos Para participar En un conversatorio En el marco De la celebración De los cumpleaños De Barranca Bermeja Espacio en el que Compartieron sus vivencias Con los asistentes Y músicos De generaciones más jóvenes La gente no olvide Los orígenes No olvide Quienes fueron los gestores De eso Y que no olvidemos La cultura Y la música Colombiana Nosotros en Barranca Bermeja Hemos aportado mucho Al folclor colombiano Empezando pues Con la pollera colorá Se hizo aquí En Barranca Bermeja Y hay canciones nuestras Por ejemplo El caso mío Tengo una cumbia Sonando en México Que la han grabado Más de 10 grupos Y en México Se llama Mi Cuchicuchi Estos músicos Llevan por supuesto Las notas en sus venas Llaman la música Que se aferren A lo que es el canto En realidad No cantar por cantar Ni por querer sobresalir Ni por querer surgir Eso está bien Pero primero hay que Quemar esas etapas De aprendizaje Para que Su fruto sea bien bueno A pesar de que Terminé de estudiar En la universidad Mi Mi hambre Por el arte Por la música Me ha llevado A vivir en muchos países Y pienso que Como lo hago bien Nunca más volví a trabajar Con el estado Que era donde trabajaba Barranqueños de pura cepa Artistas de talla nacional E internacional Que buscan Seguir cosechando frutos Para que la música De la región Y el género tropical No sea desplazado Por ritmos modernos Un festival de danza Que reunió a bailarines De todas las generaciones Se desarrolló En el barrio 9 de abril La actividad Está enmarcada Las festividades De los cumpleaños De la ciudad Niños, jóvenes Y adultos Disfrutaron Del festival de danza Que se desarrolló En el barrio 9 de abril Esa actividad Buscaba la muestra De talentos De toda la ciudad Este año Hemos hecho una programación De todo el mes de abril Lo que están viendo Se llama Danza al barrio ¿En qué consiste? Sencillo Llegar con las agrupaciones De la ciudad A los barrios populares A los otros lugares Donde de pronto ellos La gente de estos lugares No tiene la posibilidad De ir de pronto Al parque de la vida O a otros espacios Entonces llegamos Con los grupos A los barrios Vamos a estar En varios espacios De la ciudad Hoy estaremos Acá en el 9 de abril Luego estaremos En el parque de la vida El próximo sábado En el paseo Del estudiante El día internacional Que es el 29 de abril Estaremos en el 1 de mayo Y cerramos Con un gran congreso nacional En esa actividad cultural Se vieron todos los bailes Que han marcado Las generaciones Sigan apoyando A estos jóvenes Que día a día Pues están demostrando Sus cualidades Con el baile Y en vez de estar En otro Quemando el tiempo En lo que no deben Verdad Está muy agradecido Los asistentes aseguraron Que estas muestras artísticas Permiten la integración Y el desarrollo De una mejor sociedad Muy bueno de verdad Porque reúne Tanto a niños Como jóvenes Y adultos Como lo pueden ver Es un espacio De verdad Que debe hacerse Más frecuentemente Me parece muy bien Porque ahí es donde Nosotros expresamos Qué tipo de héroe Lo bailamos Y nos gusta Y qué es lo que nos gusta hacer Es algo que nosotros Nosotros compartimos En el festival de danza Participaron alrededor De 12 grupos Todos mostraron Su potencial A la hora de bailar Una hermosa y colorida Actividad Y un libro Sobre Emeterio Rivas Locutor asesinado En Barranca Bermija Terminó de escribir El periodista Daniel Barballanes El comunicador social Daniel Barballanes Anunció este martes En las noticias Que terminó de escribir Una obra que tiene que ver Con el polémico Locutor Emeterio Rivas Asesinado por paramilitares En la pasada década El libro Emeterio Ecos de una noche oscura Ese es El fin De una etapa De cruenta Y violenta Que vivió Barranca Bermija En la época De los paramilitares Un icono Para la prensa nacional Que fue El señor José Emeterio Rivas Y todo ese Intríngulis Que se generó Alrededor de su muerte Durante cuatro años De investigación Hemos por fin Terminado Esa historia Barba asegura Que esta hora Muestra como Rivas Excedió los límites De su ejercicio Como hombre de radio Y terminó En otros escenarios En los que su propia vida Fue el precio pagado A nivel nacional Los gremios periodísticos Defienden La labor periodística Pero La función De Emeterio Se fue más allá De lo periodístico Traspasó fronteras Imaginarias Hubo una relación Que históricamente Cuando los grupos Armados Operan En cierto territorio Se dan esas relaciones De amistad Y se dieron Esas situaciones Entonces Más allá De la persona Que defendía El oficio periodístico Había una persona Que se Que fue Absorbida Por ese entorno Que le envolvía El texto También relata Cómo resultan Involucrados Funcionarios públicos Que aún reclaman Por su inocencia En estos hechos trágicos Un testigo Que desapareció Sin dejar rastro Alguno No se supo A los tres años Fue declarado muerto Un exalcalde Un exalcalde Que todavía Insiste En su inocencia Un funcionario De despacho Que dice Que la justicia Fue injusta Unos paramilitares Que dicen Que hubo Una relación De confianza Entre la víctima Y los victimarios Una situación Que envolvió A la ciudad De Barranca Bermeja De violencia Barba espera ahora Poder publicar su trabajo Y darlo a la circulación Cuanto antes Según comentó Al periodismo De Enlace Noticias Y con esta información Hemos llegado al final De esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Conéctese muy temprano Con Enlace Radio 6 AM Para que salga De su casa Bien informado Y nos veremos una vez más En nuestra emisión De Mediodía De Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!